Bueno, desgraciadamente esta noche no fue, bueno, esta tarde noche no fue su día, se llevaron la derrota, pero se llevan el reconocimiento del público que eso es muy importante. Así es, la gente pues ya sabe quién soy yo y acá Baby Extreme por ni se diga, lo vieron la gente como lo recibe siempre. A mí tal vez me han desconocido un poco por este cambio de imagen, pero ya vieron que sigo siendo la misma y pues bueno, ahí está el resultado, no fuimos los ganadores, pero disfrutamos mucho de este encuentro. ¿Sabe lesionado? Porque desde la primera lucha hay que entregarse para ascender en el cartel. Claro que sí, la gente sabe mi entrega siempre en cada lucha, sea la primera, sea más arriba, sabe la gente de mi calidad, estoy un poco lastimado en mi hombro, un vuelo que se aventó fue muy fuerte, recibí un gran golpe, pero aquí estamos dando lo mejor de mí siempre, gracias a Caos por la oportunidad de este aniversario. Como bien comenta, es una gran oportunidad de esta empresa Caos que vea el talento aquí de esta tierra. Así es, pues como él lo dice, no importa si nos dan la primera, la segunda lucha, no importa, nosotros estamos agradecidos por las oportunidades que nos dan cartel tras cartel y pues las vamos a disfrutar a máximo. Bueno, pues a cuidarse porque hay que seguir. Sí, claro que sí, no se pierdan al demonio de la arena. Si te gustó este video, revienta el botón de me gusta y suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un video.